Mi tato, ah Soy mamá Dile bye Bye Buenos días Ahí están, están un poquito sucios Espérenme, déjanos limpios Ahí está A ver, espérenme Esa luz del sol de atrás Espérate Hola familia Spanish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal Yo soy Anais, para todos ustedes que no me conocen Yo soy Anais y les invito a que se suscriban Para que formen parte de la familia Spanish Y así la familia Spanish Siga, siga creciendo con la gracia de Dios Y todos ustedes que están conmigo Cada uno de mis videos Muchas gracias por estar un día más aquí Hoy es Jueves, marzo 25 Ya vamos a terminar el mes Familia Spanish No lo puedo creer Que tan rápido se fue el mes Este mes Se está yendo tan rápido el año ya Ya casi llegamos a la mitad del año Bueno, aquí le estoy cortando a la isla Este pancito de cinnamon roll Que lo compré en la Costco Y solo se calienta en el En el, ¿cómo se dice? En el oven En el oven ¿Cómo se dice oven en español? En el horno Se calienta en el horno Y se pone Y sabe delicioso Yo solo probé un pedacito Familia Spanish Porque pues no quería comer esto Y pues se lo estoy cortando a ella Aquí, toma Y yo ya tengo mi desayuno hecho Hice mi cafecito Helado Con esta Dice cream Sweet cream foam Lo hice Y le eché café Helado Entonces aquí está mi cafecito No lo he probado Vamos a probarlo A ver si está bueno Sabe a bacon Me gustó más Sin la La cane sugar No me gusta esa Azúcar de cane Oh, sabe a bacon No sabe a café Bueno Aquí tengo el café Y me hice este Parfait Y es Yogurt Greek yogurt Granola Blueberries Y strawberries Es lo que voy a estar desayunando El día de hoy Les digo que el día de hoy Tengo planeado Ir a dejar unos paquetes Al correo Porque había Hecho cita Que vinieran por ellos ayer Y no vinieron por ellos El señor del correo No era la misma muchacha Que siempre viene Fue un señor Y este señor Solo dejó el correo Y se fue Y no se llevó Las cajas Ahora tengo que llevar Todas esas cajas Al correo Voy a ir a la Walmart Porque ocupo Comprarlo De la cena Del día de hoy Y Que más Que más Y voy a trabajar En órdenes El día de hoy También Familia Spanglish Entonces si No sé si les gustó El video Del story time De mi boda Pero si no sé Si les gustó El story time De mi boda Porque quería contarles A ustedes Cómo fue el día De mi boda Entonces si no han visto Ese video Vayan a verlo ¿Qué más va a pasar El día de hoy Familia Spanglish? ¿Qué más? No sé qué va a pasar Pero esas son unas cositas Que tengo que hacer El día de hoy Ahorita las niñas Están en las clases Yo me voy a comer Mi yogur Y voy a trabajar Un poco Y de eso me voy a listar Para ir a dejar Los paquetes Porque me va a acompañar Isla Entonces tengo que esperar Que ella termine Sus clases Entonces si Familia Spanglish Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por compartir Mi día con ustedes Y sigamos Con el videíto A ver qué trae el día A ver qué nos trae El día de hoy Y Muchas bendiciones Nos miramos Ok Familia Spanglish Ya estoy en mi carro Porque tengo que ir A hacer los mandaditos Que les dije Y ustedes van conmigo Porque Ninguna de las niñas Quiso venir conmigo Les cuento Familia Spanglish Que mis hijas Son muy caseras Les gusta estar en la casa Les tengo que pelear Les tengo que pelear Para que vengan conmigo A la tienda No les gusta No les gusta salir conmigo Y Les tengo que estar peleando Que salen conmigo Les gusta estar en la casa Encerradas Entonces Vamos a ir a hacer Los mandaditos Que tengo que ir a hacer Rapidito Tengo que ir Al correo Primero Luego Tengo que ir A Walmart Porque ocupo Unas cositas Y ustedes van conmigo Les voy a enseñar Lo que voy a ir a comprar En la Walmart Y a ver si no se me olvide Todas las cosas Que tengo que comprar En la Walmart Pero Ando enojada Porque Ahora tengo que ir Al correo Porque el correo No me recogió Las cajas Como les dije Uno hace citas Y siempre Siempre La muchacha Siempre Que Es la del correo Por mi casa Irene Ahí anda La muchacha Ella siempre Me recoge Los paquetes Y este señor Que llegó No me los recogió Entonces ahora Tengo que llevar Tengo ocho paquetes Que tengo que llevar So Vámonos al correo Me alisté Súper rápido No me quería Poner maquillaje Pero solo me puse Bien poquito Un poquito De corrector Debajo de los ojos Polvo Y luego Blush Bronzer Y mascara Y un poquito De eyeliner Es lo único Que me pongo Casi no me maquillo Ya antes Familia Spayless Yo me maquillaba Y tenía Tanto maquillaje Antes Pero ya Por el tiempo Ya como que No me gusta Maquillarme Tanto Lo más Lo más Poquito que pueda Y Como más natural Pero antes Familia Spayless Yo me maquillaba Como que Y tenía Mucho maquillaje Y ahorita Tengo como Paletas de sombra Y todo eso Que ni Ocupo Que ahí Las tengo Y no Las uso Pero Vámonos a hacer Los mandados Ustedes Van a ir conmigo Y les digo Que el día de hoy Ando un poquito Cansada Me siento Cansada Me siento Como que solo Quiero estar Acostada No sé Cómo me siento El día de hoy No estoy Como en todos Mis ánimos El día de hoy Pero las cosas Se tienen que hacer Porque no hay Nadie más Que las haga Entonces Tengo que aguantarme Hasta que llegara A la casa Y Ya So Vámonos Ya llegué El correo Me voy a poner Mi mascarilla Que me mandó Mi amiga De Instagram Mi amiga Silvia Se me voy a poner Esta mascarilla Y Vámonos Al correo Que bueno Que no está tan lleno Ahorita Está medio vacío So Vámonos Ya salimos Familia Spenglish Usé esta máquina Nueva Que nunca había usado Entonces Ojalá que si Se vayan Mis paquetes Porque Nunca había usado Esas máquinas Pero Una vez Fui a otro Correo Y me dijo Un trabajador Allí Que yo podía Usar esas máquinas Como para Mandar mis paquetes Porque ya Mis paquetes Están prepagados Entonces Es más fácil Para no Yo tener que hacer La línea Si no Solo Me Solo Pues Escaneo Los paquetes Y ya Los paquetes Están Entonces Así Así Hice Aquí Los Ven Y los Escaneé Y ya Me dieron Los recibos Dos paquetes No me pudieron Dar recibos Porque Esos paquetes Van como Otro lugar Entonces No me pudieron Dar recibos Para esos paquetes Pero Pero Ya terminé Con Correo Yo me estreso Tanto De lo Del correo Familia Spanglish Porque no Me gusta Venir al correo Es lo que más Odio hacer Tener mi propio negocio Es ir al correo No me gusta Porque a veces Los correos Están Súper Llenos Hay largas Filas Pero ahorita Estamos bien No había tanta Línea En el correo Y yo usé Una máquina Pues que estaba Allí No tuve Que hacer Línea Pero ahora Vamos para La Walmart Y A ver Cómo está La Walmart Ojalá Que no esté No esté Llena Porque la Walmart Siempre está llena Yo tengo Una Target Una Target Bien cerquita A mi casa Pero casi No me gusta Ir a la Target Porque la Target Es muy cara La Target Todo lo vende Súper caro Entonces Vámonos A la Walmart Y ahorita Nos miramos Ya llegamos Familia Spanglish A la Walmart Tomé El camino Largo No me vine Por el Freeway Sino por la calle Entonces Como que me venía Dormiendo En el camino Pero ya llegamos A la Walmart Vamos a bajarnos Y ir a agarrar Lo que necesitamos Para que nos volvamos A la casita Rápido Rápido Son las 11 y 43 A ver cuánto me tardo En la Walmart Porque a mi Si me gusta andar En la Walmart Viendo allí Que encuentro Y cuando ando sola Mejor Entonces Vámonos Por la Walmart Familia Spanglish Ya salí De la Walmart No les grabé En la Walmart Porque había Mucha Mucha gente Y quería salir Lo más rápido Que pude Pero me tardé Una hora En la Walmart Familia Spanglish Una hora Que pasó Tan rápido La hora Pero Ya voy a casita Tengo hambre So ya nos vamos A la casa Tenía que Tuve que llamar A un lugar A preguntar Una pregunta Porque Cambié los botes De mi basura Verdad Porque tenía Yo antes tenía Dos botes de basura Chiquitos Ahora agarré Dos Agarré Iba a agarrar Dos grandes Pero Cuando los ordené La muchacha me dice Pues Pide uno Solo grande Y luego Si ves que Necesitas otro Pues Llamas Y ordenas otro Entonces yo le dije Ok Y pues ya hoy Me los cambiaron Los tambos Y Me dejaron Dos Y le dije Yo la muchacha Volví a llamar Y le dije Pues No sé por qué Hay dos tambos Si yo había pedido Uno Y Me dejaron Dos Entonces pues Para no hacerlo Tan largo Le dije Pues está bien Después tuve que Ordenar uno Para Como la La grama Y todo eso Y Dice que Pues dicen que Es gratis Pero donde A mí no es gratis Porque como que Yo no estoy En la En la ciudad Yo estoy como En el condado I don't know Familia Spenglish Es un lío Les digo Es un lío La basura En mi casa Me cae tan gordo El sistema de basura En mi casa No me gusta Para nada Pero Ahí vamos Familia Spenglish Such a hustle Such a hustle Pero Vámonos a la casita Y ahorita Nos miramos Cuando lleguemos Voy a hacer hamburguesas Para la cena Socan pre Todo lo que ocupo Para las hamburguesas Aunque a las niñas No les gusta tanto Como La cebolla La mostaza Todo eso A las hamburguesas No les gusta Entonces Va a ser Cheeseburgers Muy básicas Traje papas Regulares Y papas Como Más Saludables Entonces Si familia Es lo que voy a hacer Para la cena Porque no había sacado Carne Entonces dije Yo voy a sacar La carne Ahorita que Voy a sacar La carne Voy a comprar Algo de hacer Porque no saqué Siempre se me olvida Sacar carne Y todo eso A mi Entonces Tuve que comprar Aquí Dije Yo voy a hacer Hamburguesas Porque no ganas De hamburguesas Entonces Mejor no ir a comprarlas Si no hacerlas En su casa Entonces Eso es lo que voy a hacer Para la cena El día de hoy Y ustedes van a ver Entonces Vámonos para la casita Familia Spanglish Que tengan un bonito día Y nos miramos Ok familia Spanglish Ya estoy en casa Ya vamos a hacer Las hamburguesas Porque tengo hambre Entonces Ya estoy calentando El sartén Para hacer Las hamburguesas Vamos a calentar El ¿Cómo se llama? El Instant pot ¿Así se llama? Air fryer El air fryer Para calentar Las papas Yo voy a estar comiendo De estas Son las sweet potatoes Es un poquito Mejor Que Miren Que estas Que son Las regulares Entonces Vamos a estar Haciendo De las dos Ya estoy Calentando El sartén Acabo de cortar Unas manzanas Le había cortado Manzanas A Matías Y Matías Está dormido Entonces Ya van a andar Viendo a Tokio Más Porque ya pasó La semana Desde que Le pusieron Sus últimas vacunas Entonces ya Pueden dar aquí Él Como si nada Entonces van a andar Aquí En La casa Y allá Lo van a ver Más What happened Vamos a empezar A cocinar Familia Spenglish Y la isla Me va a ayudar Dice Que me va a ayudar Entonces Vamos a empezar Ok Ya puse El El papel aluminio Y vamos a poner Dice que A cuatro Vamos a ponerle aquí A air fry Temperatura O el mío Llega hasta Cuatrocientos Entonces En cuatrocientos Y dice Que Por Cinco Entonces Le vamos a poner Veintiocho minutos Porque no la pude poner A cuatro Veinticinco Le puchamos Start Para que empiece A calentar Ya cuando caliente Y nos avise Ya metemos Las papitas Y miren Quien anda allí Tokio Que se anda comiendo Aquí está Aquí está El producto final Pero mi hamburguesa Se le está cayendo Todo Tiene lechuga Cebollita Aguacate La carne Tiene quesito Entonces Sigan viendo Ok Familia Spenglish Ya terminé De trabajar Ya terminé Todas las camisas Que tenía que hacer Ya mañana Solo voy a empacar Las órdenes Y ya llevarlas Como al correo Y todo eso Pero ya las terminé Y así Estaba empezando Nuevos diseños Que puedo sacar Y todo eso Pero Yo creo que aquí Voy a terminar El vlog Familia Spenglish Porque como les dije En el comienzo del video Como que hoy no tengo Mis ánimos Están bajos No me siento bien No es que no me siento bien Como Físicamente Como así que Estuviera enferma No Como que Hoy es un día De esos Como que Me siento cansada Siento que quiero Estar acostada No tengo ánimos Como de hacer nada Pero he hecho las cosas Porque las tengo que hacer Entonces pienso Que aquí voy a terminar El video Para ya descansar Para ya No estar como pensando Tengo que grabar Tengo que grabar Entonces Ojalá que me entiendan Si el video está corto Es que No Como que No sé Algo en mi No está bien En el día de hoy Entonces Aquí voy a terminar El vlog Familia Spanglish Muchas Muchas gracias Por todo el apoyo Muchas gracias A todos ustedes Que todos los días Están viendo los videos Todos los días Comentan Todos los días Todos los días Están aquí Viendo el video Completito Muchas Muchas gracias Muchas gracias A todos ustedes Pero antes De terminar Lo que Lo que se tiene que hacer Se tiene que hacer Voy a estar Mandando los saluditos Antes que se me olvide Voy a estar Mandando los saludos Del día de hoy Y Lo que voy a hacer El día de hoy Voy a hacer algo Un poquito diferente Voy a Escoger Nombres Así A lo loco No voy a ir A los del comienzo Voy a escoger A lo loco Porque muchas de ustedes Me están diciendo Que mis videos Cuando los pongo Disponible A los dos minutos Como que ya tienen 66 Comentarios Entonces Les voy a dar chances A todos ustedes Entonces ahora Voy a escoger Así como Lotería A ver Que nombres Salen Entonces Aquí está la lista Le voy a hacer así Voy a parar Primer Nombre Es Alondra Vega Segundo Nombre Es Carmen Díaz Briseida Gómez Sara Victorino Tony Romero Angel G Trinidad Eras Yarelis Silva María León Rosa Rosete Lili Araceli Cruz Laura Flores Guadalupe Ponce Raulon Raulon Pamela López Margarita Margarita Díaz Ana García Y la Última Es Fernanda Abarcas Ustedes Muchas gracias Chicas Por estar Pendiente A los Videos Y por ver El video Anterior Muchas gracias Por su apoyo Les mando Un besote Donde quiera Que estén Muchas gracias Por estar apoyando El canal De hoy Spanglish Y ahí están Los saluditos Del día De hoy Como ven Familia Spanglish Yo quiero Saludar A todos Pero no Puedo Porque son Muchos Comentarios Entonces voy A estar Haciéndole Así Ahora De vez En cuando Si no Escojo Los del Comienzo Pues va A ser Así Voy a Entremedio Así como Lotería Pero Todos van A agarrar Su chance Familia Spanglish Pero Aquí se va A terminar El video Como les estaba Diciendo Muchas gracias Por el apoyo Como siempre Les digo Que Diosito Me las bendiga Me las cuide Y me las guarde A donde quiera Que estén A donde quiera Que vayan Y nos miramos Aquí en el próximo Video Muchas bendiciones Y Bye Bye